Música 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 ¡Vamos! 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 Mira cómo goza, mira cómo goza, mira cómo baila Se necesita, se necesita, licor a flacón Se necesita, se necesita, se necesita, licor a flacón La vallada y el mar, es más apriento La vallada y el dolor, es más apriento Mira cómo goza, mira cómo goza, mira cómo goza La vallada y el dolor, es más apriento 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 Mira cómo goza, mira cómo goza La vallada y el dolor, es más apriento La vallada y el dolor, es más apriento Mira cómo goza, mira cómo goza La vallada y el dolor, es más apriento Mira cómo goza, mira cómo goza La vallada y el dolor, es más apriento Mira cómo goza, mira cómo goza 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 ¡Joyan y Guamaní! ¡Joyan y Guamaní! ¡Joyan y Guamaní! ¡Gayra! ¡Con las simples... ¡Los hombres reales! ¡Los canales! ¡Los únicos! ¡Los canales! ¡Palestrán! ¡Gualengía, Guadilla! ¡Viva! ¡Gualengía, Guadilla! ¡Gualengía, Guadilla! ¡Gualengía, Guadilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!